bienvenidos a barman in red espero que estéis muy bien nos vamos a hacer el cóctel las costuras del alma y vaya título las costuras del alma venga que nos va a llevar mirar vamos a echar el jugo de media lima el juguito de media lima si no tenéis exprimidor de este de manos pues exprimir media lima y hasta ahí lo estáis venga el juguito de media lima esto por aquí voy a ir quitando cositas con vuestro permiso que si no un kiwi peláis un kiwi le quitáis el nervio del centro vale que es lo que queda mucho amargor y nada lo troceáis un poquito y ya está un kiwi entero en un kiwi entero un kiwi por aquí con vuestro permiso esto a la baja que más cositas nos lleva nos lleva de jarabe de azúcar nos lleva un cuarto de onza que son 8 mililitros jarabe de azúcar ya sabéis son dos de azúcar por una de agua deshacéis el azúcar y ya tenemos un jarabe de azúcar 8 mililitros vale no vale que me pasa veis como también nos equivocamos jarabe de azúcar comenzamos ahora lleva jarabe de azúcar no se va es que lo había echado ahí 15 la viaja media onza 15 mililitros jarabe de azúcar nos lleva un cuarto de onza que son 8 mililitros ahora sí ahora sí 8 mililitros hay que darle las medidas que más cositas le vamos a echar le vamos a echar un software mix esto sabéis que es una parte de jarabe de azúcar y una parte de jugo de limón vale un software mix nos lleva 11 y media 45 mililitros de software mix oncita y media 45 mililitros por ahí un roncoco media onza media oncita de roncoco media oncita de roncoco luego nos lleva un licor de un licor de melón que nos lleva tres cuartos de onza que son 22 mililitros de licor de melón y luego de vodka nos lleva una onza una oncita de vodka 30 mililitros y ahora sí venga esto a lavar vamos a echar hielo picado echáis una paleta de hielo picado ahí y vamos a hacerlo un batido vamos a por él agarra es un vaso ancho venga y el que queráis vosotros y vamos a echarlo vamos a vamos a ayudarnos un poquito que si no para que la caída vaya bien que si no se nos desmadra veis ya sabía yo bueno no pasa nada ahora lo arreglamos ahí ahí queda un frozen aquí espectacular vamos vamos wow que rico 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 un poquito más vamos a subirlo bien hoy ahí wow espectacular vamos a limpiar vamos a limpiar un poquito que ya sabéis no he manchado a propósito vamos solo juro que no he manchado a propósito que nadie piense que a mí no me gusta manchar venga ahí vamos a colocarlo hasta un poquito wow espectacular cosa más más rica mirar ahí 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 lo dejamos así sí 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 totalmente vamos nos ha salido aquí y decoración un poquito de piña de huy de piña joder de mentita que le va muy bien a esto vamos a ponerse la por aquí ahí vamos a darle alegría vamos a ponerle un un absorvedor a ver que tengo un absorvedor joder las pinzas las pinzas que se me van donde están las pinzas aquí aquí un absorvedor por ahí guau 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 vamos a ponerle una florecilla por aquí ahí al lado del absorvedor guau y un trocito de kiwi que yo creo que esto le va a ir aquí un trozo de kiwi como vamos como vamos se lo voy a poner ahí un trocito de kiwi ahí al lado de la hierbabuena hay espectacular bueno pues ahí tenéis las costuras del alma un frozen muy rico muy espectacular venga pues ahí os lo dejo las costuras del alma espero que os guste que os divirtéis haciéndolo sobre todo que os guste es muy facilito de hacer y que seáis felices chao chao